Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por participar de la capacitación de Turnitin. Hoy tenemos un invitado especial que es Jairo de Jesús Ruiz, a quien le doy la bienvenida. Jairo, bien pueda. Jairo, pues terminará de presentarse porque no tengo el currículum completo en estos momentos de Jairo. Pero lo presento o lo despresento? Oiga, hay una vez. Está bien, está bien. Bueno, sé que es Magister, entonces bienvenido Jairo y le cedo el espacio, no sin antes pues algunos acuerdos de la sesión. Gracias por la puntualidad a esta capacitación. Por favor, silencien los micrófonos. En caso de que tengan alguna duda e inquietud, pueden levantar la manito, pedir la palabra y también pueden dejar sus inquietudes en el chat. Con mucho gusto estaremos muy, muy pendientes para darle respuesta y el formulario de asistencia lo vamos a estar colocando en el chat. Finalizando nuestra sesión. Muchísimas gracias a todos por estar presentes y ahora sí, pues el espacio es suyo, Jairo. Gracias, Jairo, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, yo en este momento hago parte de la Dirección Nacional de Investigaciones y soy la persona encargada de administrar la plataforma de similitudes de Mada Turnitin, en este caso. Y entonces por acá pues estamos para la orden, para lo que necesiten en cualquier momento, activar una cuenta, un soporte. Con mucho gusto los estamos por acá atendiendo. ¿Para qué les dejo mi correo ahora? Para cuando tengan algún inquietud, pues me puedan escribir este correo y yo con mucho gusto los pueda atender. Voy a escribirlo por acá una vez en el chat para que el correo nos quede ahí, para que ustedes lo tengan. Y eso es para crear cuentas. Ustedes, cualquiera puede solicitar que les cree una cuenta. No solamente pues, simplemente que sea, que esté vinculado de alguna manera con la institución, pues nosotros tratamos de crearles una cuenta para que ustedes tengan la manera de acceder a esta excelente plataforma. Y esta plataforma pues es que es tan útil a la hora de que haya una integridad académica de alta calidad en la institución. Voy a entrar aquí, voy a poner mi correo, que es el correo pues de UCC, no campo, sino UCC. Ahí sí los puse en el chat. Bueno, yo voy a empezar a compartir en este momento. Voy a cerrar la cámara para que no nos gasten mucho ancho de banda. Y como decía, ayuda y en cualquier momento pueden escribir o pedir la palabra. Si tienen algún comentario para no dejarlo para lo último que se nos puede olvidar. Entonces voy a empezar a compartir en este momento. Judy, por favor, está atenta pues al chat que yo aquí no puedo ver nada porque tengo... Sí, señor. Claro, claro que sí. O sea, me colaboras con eso. Eso yo creo que ya está bien. Ahí se ve bien, se ve bien, Jaime. Ah, bueno. Y si el sonido está malo, me dicen también para mejorarlo aquí. Si tengo problemas de sonido, de interferencias. Bueno, entonces aquí voy a entrar de una vez a la plataforma Tour y Team. Voy a cerrar acá esta sesión y voy a iniciar de cero. De cero, iniciemos de cero como si fuéramos a ingresar. Yo sé que aquí el público que tenemos hay estudiantes, profesores y administrativos. Entonces, digámosle que eso está dirigido como a todos. Al que tenga una cuenta, como les decía en inicio, pues podemos solicitar una cuenta en caso de no tener acceso a la plataforma. Porque sé que los profesores tienen acceso a la integración que está por Brightspace. Pero eso son simplemente cuando hay cursos y lo quieren de manera independiente, de manera nativa. Es decir, me refiero a nativo cuando yo escribo directamente en el navegador. Turnitin.com Cuando yo escribo así, pues ahí estoy entrando directamente por el navegador. Y voy a entrar a un entorno de trabajo en el cual yo puedo organizar mis trabajos y los trabajos que sean personales, académicos, administrativos y otros trabajos que yo quiera hacer en la parte de investigación. Voy a entrar acá, iniciar sesión normalmente. Aquí hay algo, un apartado que dice crear cuenta, pero esas cuentas no las pueden crear. Si no, nosotros administradores seguramente es una cuenta demos que da la plataforma para que el que quiera entrar, pues como que pruebe el sistema. Pero ya cuando, si ustedes necesitan una cuenta, pues tienen que escribir al correo que les escribo en el chat para nosotros poder irla a crear. Indicándonos su número de identificación, el campus y el programa. Vamos a dar acá sesión y. Bueno, ese es el inicio, o sea, la entrada. La que me pide las credenciales. Antes de entrar acá a esas credenciales, voy a venir acá a una pequeña presentación que tengo aquí. Una que siempre muestro al inicio de cada curso. Creo que es una plataforma Tourity que hace parte de la suite de herramientas tecnológicas de la Universidad Cooperativa de Colombia y la plataforma Symphony, que es la plataforma de investigación. No digamos que la contraseña para entrar a Tourity es muy diferente a la cooperativa, a los correos que tradicionalmente utilizamos por Identificate. Simplemente son independientes. Entonces hay que entrar por el navegador y es una herramienta pues independiente. Hace parte de las herramientas de la universidad, pero es independiente a la hora de ingresar. Bueno, Tourity es un sistema online para apoyar la originalidad de la producción académica y científica detectando posibles inflaciones a los derechos de doctor en documentos escritos. Eso es lo que hace. Es un sistema que apoya la originalidad. Y lo que hace es buscar y buscar similitudes, buscar cosas parecidas, porque digamos que estas herramientas no saben ninguna herramienta de detección de plagio, como lo llaman en el ámbito comercial. Están en la capacidad de detectar si eso es plagio o no. El único que detecta que es plagio o no, o que sabe que es plagio o no, es la persona que está revisando el documento. Es el, digamos, el asesor, el que está revisando, el revisor. Porque simplemente estas herramientas de similitudes le te va a mostrar en dónde encontró copia, en dónde encontró una similitud parecida y en qué lugar de internet en la web. Ninguna te va a decir, esto es plagio. Que tenemos, digamos, el concepto erróneo, o digamos, el vocabulario de decir que es una herramienta antiplagio. No es una herramienta que busca similitudes. El que detecta que es plagio o no, somos nosotros. O el que está revisando el trabajo. Entonces, el sistema busca similitudes a través de unos potentes algoritmos con inteligencia artificial en tres fuentes principales. Digámosle que todos los sistemas hacen eso, no solamente Turitin, sino que hay muchos sistemas en el mercado. Digámosle que los tres principales son Turitin, Compilation, que es otra herramienta francesa muy buena también de tensión de plagio, es europeo. Y está el Original, o Urkun, que es una herramienta sueca, que es también europeo. Y también es una herramienta muy potente para la detención de similitudes de estas tres fuentes que yo les voy a mencionar acá. Fuentes de internet, ahí están involucrados, por ejemplo, como Wikipedia, Google, todas las herramientas de Google Scholar. Páginas de web y comerciales y corporativas, académicas. Buscan todas esas fuentes de internet. Bases de datos y publicaciones y repositorios abiertos. Estas son en bases de datos, publicaciones de revistas indexadas o tipos de revistas y repositorios abiertos de esos de las universidades. Más que todo, hay documentación de profesores, administrativos, todo eso. Y están los depósitos. Digámosle, en este caso, digo Turitin porque es la herramienta que utilizamos aquí en la Universidad Cooperativa. Donde fuera de las otras dos herramientas que les dije anteriormente, pues serían esos depósitos. Cada vez que yo voy a regresar un trabajo, yo defino si ese documento va al depósito o no va a ese depósito de Turitin. Entonces, ese documento, actualmente en la Universidad Cooperativa tenemos más de 500 mil documentos de estudiantes, profesores, investigadores, administrativos guardados en esta herramienta. Más o menos en un lapso de 3, 4 años que se viene utilizando esta herramienta acá en la universidad. Unos 500 mil documentos más o menos que ya están guardados ahí. Y cuando yo voy a revisar un documento, pues él va a comparar contra esos documentos que están ya guardados acá en esos depósitos. O sea, él busca similitudes en esas tres fuentes que ustedes ven acá. Ese sistema está 24-7 en la web todos los días y para que uno pueda hacer revisiones. Entonces, es una herramienta pues 100% web que no necesita instalar ningún componente en suscriptores, sino que todo va a estar allá. Bueno, estas herramientas solamente, lastimosamente, ninguna de las que les mencioné y ninguna en el mercado tienen la capacidad todavía de detectar o revisar imágenes, dibujos. Solamente textos, textos, ya sean textos que sean en Word, PDFs, pero PDFs que no sean y que sean y que no sean protegidos. Y otros tipos de documentos como StartOffice, documentos, textos escritos en Excel, PowerPoint, etc. Vamos a pasar a la siguiente, en la siguiente página vamos ya a mirar qué es lo que vamos a hacer. En ejercicio práctico que vamos a hacer aquí todos, yo pues voy a mostrar aquí cómo se hace. Pero antes de entrar a este ejercicio, yo quiero decirles que esta herramienta, que es una herramienta de apoyo para la integridad académica, tiene como, yo diría, un prerequisito, no solamente esta, sino todas las que les mencioné. Un prerequisito muy, muy importante que digo yo que es, debe saber la persona antes de manejar esta herramienta. Y deben enseñarle a los estudiantes también antes de trabajar en estas herramientas antisimilitudes. Y ese requisito, requisito es que antes de trabajar aquí, se debe, se debe manejar o saber manejar de una manera adecuada una norma de citación. Una norma, por ejemplo, como APA, solamente la manera como se cita en APA o como se cita, por ejemplo, en IEEE o en Vancouver o en Iconte al manejar una herramienta. Y la recomendación es que la maneje adecuadamente bien, como se cita, no necesita pues los estilos, sino la manera de citar. Y la manera de citar. Y una vez sepa citar adecuadamente, pues ya usted puede revisar el documento y hacer un análisis, un análisis de esas similitudes que encontró en la web. O sea, es importantísimo saber manejar primero eso, una norma, una norma de citación. Yo diría que es un prerequisito porque eso nos da nuestros juicios para determinar si ese trabajo que presentaron los estudiantes o los profesores o los investigadores o un administrativo porque están haciendo un trabajo para presentar al CNA, no sé, cualquier cosa, que ese trabajo esté bien hecho. Y usted puede decir si está cometiendo una infracción a los derechos de autor. Si es así, pues, si está bien citado, pues no se está cometiendo ninguna infracción, sino que hay similitudes que a veces son necesarias para el referente bibliográfico teórico de un documento. A veces esas similitudes son necesarias para ciertos trabajos. Hay trabajos que tienen muchas similitudes, pero no tienen plagio, pero tienen demasiadas similitudes. Y eso también es un problema a la hora de que sea un trabajo, un trabajo, por ejemplo, investigación. Debería tener muy pocas similitudes, debería tener cero infracciones y muy poca similitud. O sea que hay que poner cuando es de investigación, porque se supone que si es investigación, pues debe haber muchas, debe haber muchas cosas, pues, que sean inéditas para poder hacer un trabajo. Eso lo vimos los trabajos de nuestros estudiantes. Si un estudiante ha prestado un trabajo, pues, dependiendo de la materia, la asignatura que esté haciendo, pues, el estudiante debe de citarlo correctamente y poner, digamos, el concepto personal o cosas de ese trabajo. Pues, hablar con el autor, hacer paráfrasis y poner mucha parte de él, o sea, cosas que él haya interpretado o interpretación del estudiante para que ese trabajo no quede con mucha similitud. Entonces, el estudiante también encuentra eso. Eso ya dependiendo, pues, del trabajo. Si es del área de derecho, pues, lógicamente el área de derecho debe tener mucha similitud, porque ellos se basan en muchas, digamos, las cosas así que tienen que ver con el ámbito de ellos. Entonces, esos trabajos, pues, digo que son diferentes a la hora de uno determinar esas similitudes. Entonces, eso sí, la infracción es lo que llamamos copia o lo que son los plagios no son aceptables desde ningún punto de vista. Si no hay una buena cita, si no hay una citación de un párrafo, pues, eso hay que descartarlo automáticamente. Así sea un solo párrafo, hay que descartarlo. Bueno, entonces, antes de ya, pues, de haber hablado de esa partecita, tenemos estos puntos. Vamos a ingresar, cómo se ingresa y cómo se recupera el acceso al sistema en caso de que haya perdió la clave, la contraseña, cómo crear una clase, cómo agregar un ejercicio, cómo configurar el ejercicio, los tipos de entrega de ejercicios, la entrega, esa es la entrega y el análisis y aquí la interpretación de la información, que es una de las partes importantísimas. Esto que saca, lo sacamos rápido y derecho, no tenemos ningún, no sé, no demoramos mucho, entonces vamos de una vez a ingresar aquí al sistema. Tenía aquí esta partecita, turnitin.com, pues, al darle turnitin, pues, me va a llevar a esa parte. Iniciamos sesión por acá, por aquí, turnitin.com, iniciamos sesión. Me trae esta partecita que dice que este es el usuario, que es el mismo correo electrónico y acá tenemos la contraseña y ya la tengo grabada. Y en caso tal, pues, de que se me haya olvidado esa contraseña por X o Y circunstancias, pues, aquí hay una opción. Yo, nosotros no podemos reclamar, no podemos, no tenemos acceso a ninguna contraseña. Simplemente, nosotros, cuando se les olvida, pues, nosotros le damos esta idea, que como, como la podemos recuperar. Simplemente, haga clic acá. Y al darle clic acá, le va a pedir el mismo correo electrónico, le va a pedir nombres y apellidos. ¿Cómo tienen los nombres y apellidos escritos en el sistema? Pues, cuando lo registramos, pues, uno, uno a veces tiene que, porque este sistema reconoce mayúsculas minúsculas. Entonces, si uno lo resulta en minúsculas, lo pones en mayúsculas. O sea, casi siempre, si es en minúsculas, estás con la primera iniciando mayúsculas. Y si es sostenida, pues, tú haces mayúsculas. Por ejemplo, el mío es, mis apellidos son, aquí mis apellidos, o en inglés serían last night, voy a poner Ruiz Ospina. Estos son mis apellidos, aquí deben estar. Entonces, ya tengo la primera. Para recuperar mi contraseña, ingreso, mi correo, mis apellidos, en caso de que no me funcione así, porque puede que tenga aquí, por ejemplo, los tenga todos en mayúsculas. Ruiz Ospina, así como está acá abajo. Y si están en minúsculas, pues, de pronto me sale error. Aquí no me salió error. Entonces, sí los tenía en mayúsculas. Entonces, aquí me dicen, bueno, recuerden, aquí le preguntan la pregunta secreta. Si yo me sé la pregunta secreta, si me acuerdo de ella, pues, él me va a pasar derecho. O sea, va a pasar derecho y me va a permitir poner un cuadrito para yo recuperar mi contraseña. En caso de que yo no me acuerde de la pregunta secreta. Si no me acuerdo de ella, dije que lo olvidé, él me envía un link al correo electrónico que tengo que seguir unas instrucciones. Si me acuerdo, yo pongo la pregunta secreta y él de una, voy al siguiente. Aquí no me la, esa no era. Bueno, no me acuerdo bien de la pregunta secreta. Entonces, viene aquí y le dice que la olvidé. Olvidé la respuesta. Entonces, él me dice que la pregunta de respuesta es que ingreso ese incómodo. Bueno, aquí me está diciendo, me sacó un mensaje, pero de todas maneras me envió, me envió un enlace a mi correo. Que se vence en 24 horas y para yo poder recuperar mi contraseña. Voy a mirar el correo. Y aquí llegó. Este correo. En este correo, él me va a decir que para restarle a la contraseña le dé click aquí. Esto sale en inglés, pero yo lo tengo que me traduzca en línea, me lo traduzca de una. Entonces, me saca que por favor le dé click para recuperar la contraseña. Y de una me trae aquí a una pestaña donde me dice que ingrese la contraseña y la confirme. O sea, una nueva contraseña. Yo no voy a ingresar aquí porque ya tengo la mía, entonces no voy a, no la voy a ingresar, voy a deshacer todo esto. Voy a deshacer, voy a cerrar esta pantalla. Y voy a ingresar nuevamente a Turnitin para no tener que iniciar, pero así recupera la contraseña, así de sencillo. Y en caso tal de que no la puedan, que no la puedan recuperar, pues ya sí nos escriben el correo, el correo que les puse ahí al inicio. Y ya nosotros le colaboramos acá. Y ya tenemos la manera de cómo la podemos recuperar. Voy a poner acá Turnitin.com. Voy a entrar acá a iniciar sesión. Ya que la tengo grabada, voy a iniciar. Tal. Como nosotros somos, yo soy el administrador de la plataforma, pues ahí me trae toda esta información al inicio de los campus en donde tenemos, donde hay usuarios, profesores. Aquí está la cuenta principal, que es la de la universidad. Y aquí está la cuenta principal. En este momento tenemos 17.508 cuentas activas, que son más que todo, digamos que el 95% son de estudiantes y el resto son profesores e investigadores. Bueno, estas son, voy a entrar aquí como entraría, por ejemplo, ustedes, como entraría un instructor, porque para él todos somos instructores o administradores. Un instructor, cuando va a ingresar, va a encontrar esto aquí en blanco. Cuando ingresa por primera vez. Cuando usted me pide, ingresenme una contraseña para yo, o un usuario, para yo entrar a Turnitin. Entonces yo cuando le creo la cuenta, él le va a permitir. Cuando le crea la cuenta, él le manda un correo idéntico al que vemos por acá, parecido a este, que active la cuenta. Entonces por acá vas a activar la cuenta y vas a crear la contraseña. Él le manda un correo parecido a este. Entonces, una vez cree la contraseña y haga todo el proceso bien que hicimos ahora, te lleva a esta página, pero sin esto. Sin esto acá solamente te trae este botón verde que ustedes ven aquí. Este botón verde es un botón que antes de poder hacer una revisión, un trabajo, pues hay que crear primero la clase. Para él la clase es como si fuera una carpeta. Una carpeta principal en donde metemos todas las clases o todas estas carpeticas que son. Por ejemplo, yo tengo aquí convocatoria de investigación, pruebas de similitud para hacer pruebas, vinculación de doctores cuando se va a vincular un doctor a la universidad que tiene que presentar un proyecto. Nosotros revisamos primero. Hay una convocatoria de solicitud de traducciones del español a inglés que hacen nuestros investigadores. Entonces, nosotros, antes de mandar a traducir, pues nosotros hacemos una revisión para estar seguros de que ese trabajo no tenga copia o no tenga párrafos y citar. Porque nosotros de alguna manera, digamosle, entre comillas, somos como la primera línea de defensa para garantizar la integridad académica. Y de pronto, tanto para profesores como para estudiantes. Profesores, perdón, para profesores como para la universidad. Primera línea de defensa lo digo porque nos comen por ahí un trabajo, una copia, un plagio, y van a decir que fue la universidad cooperativa en Colombia y no fue el profesor tal. Y también, claro, que también van a levantar al profesor de alguna manera, pero queda mal con un trabajo que quede mal hecho, que tenga infracciones, pues va a quedar mal la institución. Vamos a quedar mal todos. Entonces, por eso digo que somos como una primera línea de defensa en la parte de la integridad académica. Que esos profesores, esos trabajos que mandan a traducir, que mandan a proyectos de investigación, tengan una buena, pues tengan al menos una buena citación. Otra recomendación aquí, haciendo un paréntesis, que cuando van a aplicar una norma bibliográfica, no combinen, por ejemplo, APA con y con T, que muchos hacen eso o combinan varias. Hacen unas combinaciones, entonces, no es bueno hacerlo porque eso pueden haber infracciones. Claro que cuando van a mandar a publicar una revista, pues ahí le darán las pautas. Pero sobre todo eso es cuando van a presentar un proyecto de investigación o un trabajo de un estudiante, pues tratar de manejar una sola norma y no combinarla. Bueno, aquí tenemos varias clases. Vamos a crear una clase que es lo principal. Y digámosle que es lo más importante, antes de empezar a hacer una revisión. Voy aquí a agregar clase. Y simplemente agregar una clase es como crear una carpeta en el disco duro. Eso es, una clase. Trae unos botoncitos o unos estércitos que me dicen que esto es obligatorio. Esto todo es obligatorio, entonces hay que ponerlo. Podemos obviar esto. Nombre de la clase voy a poner. En el caso, por ejemplo, de un profesor que sea, vamos a acoger un profesor que sea del área de, del área de medicina. Entonces el profesor va a poner una clase que se llame, por ejemplo, la asignatura biología, por ejemplo, biología. Yo voy a crearlo así de esta manera para que nos quede más claro. El profesor, el profesor tiene una materia que se llama biología. Bío, me equivoqué. Biología. Clave de inscripción, no es, pues, si el profesor va a trabajar, no va a trabajar en Brightspace, sino que va a trabajar aquí. Simplemente en su entorno de trabajo, como es esta parte nativa, pues, simplemente hay que poner algo porque aquí te piden esto. Pero hay que ponerlo. Entonces yo pongo, diría, 20, 21, el día del año, que eso no va. Eso es cuando yo invito a un profesor, colega, para que tengamos, trabajemos una clase maestra. Si es importante ponerlo porque él necesita esta clase para poder entrar a la clase. Pero vamos a trabajar de manera estándar, como si yo fuera a hacer mis trabajos personales, en la biblioteca, en mi casa. Una asignatura, aquí me permite seleccionar una asignatura aquí. Voy a coger, aquí hay una cantidad. Vamos a ver si por acá hay unas ciencias. Si está por aquí. Literatura, estudios, militares, música, filosofía, ciencias. Vamos a poner estas. Podemos poner varias si queremos las que queramos. Entonces vamos a ver acá. Niveles de los estudiantes. Pues, si son, para Touring, todos somos estudiantes. Si es solamente para hacer trabajos personales, de investigación, o trabajos con mis estudiantes, pues, yo pongo, pongo estudiante. O si es un estudiante, estudiante, pone estudiante. Fecha de inicio, pone por favor esta fecha, por defecto. La fecha de hoy. Y pone una opción, pone seis meses, más o menos, que es lo que duró un semestre académico. Pone acá hasta el 8 de mayo del 2021. Esto lo podemos ampliar si queremos, en cualquier momento. Entonces, esta es la carpeta principal. Va a quedar con esta fecha. Cuando creemos la subcarpeta, la subcarpeta que vamos a crear ahorita, que es el ejercicio, no puede superar esta fecha. Entonces, vamos a dejarla aquí. Esta es la carpeta principal, en donde metemos las subcarpetas. Enviar. ¿Y qué es la subcarpeta? Haga de cuenta. Estamos creando la clase, que es biología. Y las subcarpetas son como los módulos. Por ejemplo, módulo uno, módulo dos de esa asignatura de biología. Bueno, creamos aquí la clase de biología para este ejemplo. Está como que haga un ejemplo. Entonces, me creó, me pone un código, nombre, que está activo, que inicia el 74 de noviembre y termina el 8 de mayo del 2022. Esto es para yo ver estadísticas de uso de mis estudiantes cuando quiero ver. En ese momento no hay nada. Entonces, tenemos esta tuerca que ustedes ven aquí. Esta tuerca que vemos acá. Esta cuadita. Me indica que es una configuración que yo puedo editar la configuración cuando yo quiera. Y que es editarla. Pues, venir a cambiar cositas acá. Ampliar la fecha. Poner otros niveles. O convertir a clase maestra. La clase de que yo quiera convertirla. Pero dejémosla así. De esta manera. Listo. Biología. Vamos a... En caso de que hagamos cambio, le damos otra vez enviar. En caso de que queramos cambiar clase maestra, le damos acá. Vamos a darle cancelada porque no quiero hacer ningún cambio. Simplemente era para mostrar para qué servía la tuerquita. Listo. Ya estamos acá en la carpeta principal. Entonces, ¿qué es la carpeta? Es el curso. Todavía no puedo subir trabajos para revisar. La única manera que yo pueda subir trabajos para revisar es crear los ejercicios. O crear los módulos de esta asignatura. Vamos a entrar a la asignatura de biología o a la carpeta. Y ya la carpeta dice que esa carpeta no tiene nada. Está vacía completamente. Me dice, este agregar un ejercicio. Quiere decir que si se agrega un ejercicio, que es lo mismo que crear una subcarpeta. O crearle un módulo a esta asignatura. Y vamos a crearle un ejercicio. O una subcarpeta. O un módulo. Vamos a poner aquí. Yo voy a poner aquí. ¿Qué está cargando? A ver, se demora un poquito. Entonces, me dice, ¿cuál es el título de ejercicio? Voy a poner módulo 1. Ese es el módulo 1. O si tiene un nombre específico, se pone el nombre. El nombre de ese módulo. Pero yo voy a poner módulo 1. Módulo 1. Así lo voy a llamar. Aquí hay una información básica. Que me pide que te permití solo tipos. Esto se deja así por defecto. Esto también se deja por defecto. Esta fecha de inicio dice que a partir de hoy. A las 3.30 de la tarde. O sea, en este momento. Que si a partir de este momento deseo ingresar. Me puedo empezar a subir trabajos. Y fecha límite hasta el 11 de noviembre. El por defecto pone como una semana. Porque él supone que estamos trabajando con estudiantes. Cuando tengo estudiantes en este curso. Pero como yo no le he agregado estudiantes. Pues no. Simplemente este trabajo es para yo revisar trabajos. Y después mandarse a los estudiantes. O para yo hacer trabajos personales. Entonces viene aquí. Y le da fecha límite. Esta fecha límite. Si yo la dejara así. Después de la fecha límite. Entonces no me va a dejar revisar trabajos. O si revisa trabajos. No le muestra el resultado. Entonces hay que ampliar esta fecha. Si yo quiero trabajar. Pues cuando yo trabajo ya de manera personal. Cosas personales. Trabajos. Que voy a hacer. No lo voy a hacer en Bridespace. Lo que lo voy a hacer aquí. Pues yo siempre. Le pongo la misma fecha. En que termina. En que termina. La clase. O sea. Esta clase principal. Biología. Que terminaba por allá. Como en el 22 de marzo. Voy a poner la que termina por acá. El 21 de marzo. No puede superar la fecha. De la carpeta principal. Que es biología. Este va a ser el módulo 1. Que está dentro de biología. Entonces. Listo. Voy a ampliar hasta por allá. Para que me deje seguir revisando trabajos. Hasta esa fecha. Configuración opcional. Pégámosle que no es tan opcional. Porque aquí hay algo muy 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 importante. Diría yo que es de las partes más importantes. Es donde más se equivocan. Los profes. Los estudiantes. Todos nosotros. Vamos a darle clic a este más. Esta descripción que ponemos aquí. Es para nosotros poner un. Cuando va a trabajar con estudiantes. Pues como una descripción. Para decirte que es este módulo. Este módulo consiste. Es un trabajo. Como la explicación. De lo que van a hacer. Vamos a poner nada por el momento ahí. Aquí. Permitir la entrega de documentos. Después de la fecha límite. Esta fecha límite es esta. ¿A que después de la fecha? No. Tenemos la signora como está aquí por defecto. Para que no sea. Continúa hasta acá hasta el 21. Reporte de similitud. O sea. El reporte o el resultado. De lo que estoy revisando. Generar reporte de similitud para entregar. Digámosle que sí. Que automáticamente cuando lo envíe. Lo genere. Y. Y como lo va a generar. Reporte para la entrega de los estudiantes. Acuérdate que para Touring. Todos somos estudiantes. Tanto los profesores. Como los administrativos. Y los mismos estudiantes. Dice acá. Inmediatamente. Puede reescribir los informes. Hasta la fecha límite de entrega. Aquí le está diciendo. Aquí le está diciendo. El sistema. Que. Inmediatamente. Puede reescribir. O sea. Yo. Llego un trabajo. Paso por Touring. Me sacó. El 50%. Yo quiero bajarle más. Para que me baje un poquito más. Entonces. ¿Qué estoy diciendo? Que. Que cuando lo vuelva a pasar. Vuelva. Y me sobreescriba el otro trabajo. Hasta. 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 Que es excluir. Que no me tenga en cuenta. El material bibliográfico. Yo le pongo que no. Pero no me lo va a tener en cuenta. Démoslo así como está. Démoslo mejor en sí. Para que me lo ponga. Excluir material citado. El índice de similitud. Es mejor ponerlo en sí. Porque. Digámosle que. El material citado. Hace parte. Hace parte. De. Del trabajo. La cita. Hace parte del trabajo. Entonces. No que no lo tenga en cuenta. Es ponerlo en sí. Si yo lo quiero filtrar. Hay una manera de filtrarlo después. Bueno. ¿Deseas cubrir las fuentes pequeñas? Pues. Eso. Hay fuentes que tienen. Dos. Tres. Cuatro. Cinco palabras. Que no. No vale la pena. Que las tenga en cuenta. Entonces. Sí. Entonces. Aquí me dice. Que. ¿Cuántas palabras? Yo casi siempre pongo. Quince. Más o menos. Que después de quince por cien. De quince palabras. No me la pena. Es que sean menor a quince palabras. Quince o menor. No me la tenga en cuenta. Listo. Porque son diez. Cinco. Quince palabras. Que de pronto no valen la pena. Eso ya depende del trabajo que nosotros estemos haciendo. Déjame así. Permitir a los estudiantes ver los reportes de similitud. Claro. Todos somos estudiantes para tu rating. Yo necesito verlo. A ver cómo quedó y cuánto y qué porcentaje sacó de similitud. Activar las coincidencias betas traducidas. Eso todavía está en beta. Escoger. Que me traiga. Que me haga un informe independiente. De las coincidencias que encontró. Que fueron traducidas del inglés al español. Entonces él las detecta. Entonces quince. Que me saca un reporte independiente de eso. Y esta partecita acá. Que es donde le digo yo. Que es donde más fallamos. Que es entrega de trabajo. Esa entrega de trabajo que está ahí. Yo la tengo acá sin depósito. Inicialmente el reporte de efectos las ponía así. Entonces ¿qué hace acá? Todo trabajo que usted haga. Y esté acá. Y esté. Con esta opción. Usted le está diciendo. A ver a tu retinence. Guárdelo en el depósito. Para que cuando yo vuelva a revisar. Me compare con usted mismo. Eso lo estoy diciendo en pocas palabras. Entonces usted llegó. Le dio 50%. Hizo las correcciones. Le bajó. Usted creyó que quedó bien. Pero cuando lo pasó. Le va a sacar 100. Lo coma así. Y es porque él ya lo guardó. Y comparó con el mismo trabajo. Que usted subió inicialmente. Entonces cuando es un trabajo. Que apenas estamos elaborando. Es un proceso de diseño. Que esté. Que esté en ese proceso. Apenas esos procesos iniciales. Que no son definitivos. Por ejemplo. Un trabajo de grados. Que ya fue calificado. Ya tiene la nota. Ya el estudiante se va a graduar. Y digamosle que el estudiante. Es el autor de ese trabajo. Pues es mejor poner. Ya viene uno y le pone. Le pone. Depósito de trabajo estándar. Acá. Este ya es un trabajo final. Pero cuando es un trabajo. Que apenas está en proceso de diseño. Déjalo sin depósito. Para que cuando yo revise. Me dio 50%. Yo vaya a revisar. O vaya a bajar. Que no es 50%. Sino que me baje más. Pues ya no compare con teléfono. Sino que vuelve a dar una revisión de cero. No compare con ningún trajo que haya en depósito. Entonces. Dejalo mejor así. En Bridespace. Para que te ponga un profesor aquí. También hay formas de ponerlo así. Yo creo que Bridespace está por default. Así está por defecto. Entonces. Hay una manera de colocarlo también. Para que no le saque. De esa manera. Pero aquí por defecto lo ponía así. Es mejor cambiar lo que quede así. Ya si son finales. Trajos finales. Ya calificados. En caso de que sean tragos de grado. Se ponen así. Para que el trabajo. Digámosle. La autoría. Del estudiante. Quede protegida. De alguna manera. En nuestro depósito. Y podamos tener. Esa integridad. En que el trabajo pueda estar salvaguardada. En este caso. Sin depósito. Porque además. De trabajos que no son finales. Estas son las tres opciones de búsqueda. Que les decía al comienzo. El busca. En tres opciones de búsqueda. Una es. Depósito de trabajo. De los estudiantes. ¿Qué es esto? Turity. Tiene. En ese momento. Turity. Tiene más de 1500. Más de 1500. Digamos. De clientes a nivel mundial. Universidades. Centros de investigación. Entidades gubernamentales. Etcétera. Privadas. Empresas privadas. Que utilicen esta herramienta. Entonces. Cada trabajo que usted revise. Que tenga nuestro chuleado aquí. Él va a revisar. Contra todos esos. 1500 depósitos. A nivel mundial. Los va a revisar. Contra todos esos depósitos. Ese trabajo va a estar allá. Entonces. Es importante. Tenerlo ahí señalado. Y. Y el hecho de que usted lo quite. De su trabajo. No significa que un paracademy. Cuando lo tenga señalado. Para revisar. Es mejor tenerlo ahí. En esta segunda opción. Son todas las páginas de internet. Como les decía ahorita. Páginas web. Páginas comerciales. Bases de datos. Como Wikipedia. Google. Escular. Etcétera. Y este. Periódicos y revistas. Son periódicos. A nivel mundial. Revistas. En las cuales. Este sistema. Tiene convenio. Revistas. Bases de datos. Como Cielo. Revistas. De esas. Y publicaciones. Esos son. De revistas. Son nuestras opciones de búsqueda. Que tienen. En este momento. Son millones. Disculpe. Jairo. Me escriben. Que se está escuchando. Entre cortado. Y muy fácil. Ahora sí. Ahí. 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 Como escucha. Perfecto. Bueno. Con gracias. Entonces. Esas son las. Fuentes de búsqueda. Que tiene. Que tiene. Tourity. De. Depósito de trabajo. De los estudiantes. Que son todos los clientes. De Tourity. A nivel mundial. Páginas de internet. Y. Periódicos. Revistas. Y publicaciones. El hecho. De que usted lo quite. No significa. Que el parque. Vaya a revisar su trabajo. No los quite. Sino que ellos. Siempre van a revisar. Evaluar. Con las tres fuentes de búsqueda. Bueno. Desinicialmente. Dejarlos sin depósitos. Si son trabajos. Que apenas estamos en proceso de desarrollo. Una vez tengamos esto. Le vamos a enviar. Y él automáticamente. Te pone este chulito. Que es. Que se va a guardar. Estas funciones como predeterminadas. Para futuros trabajos. Quiere decir. Que si usted lo pone aquí. Usted no tiene que volver a hacer todo esto. Sino que cuando usted cree. Un nuevo ejercicio. Una nueva subcarpeta. Un nuevo. Módulo. Que usted vaya a crear. De este. De este. Módulo principal. Él te va a hacer todo esto automáticamente. Todo esto que es acá. Va a quedar en automático. Y lo pone. Pues si lo es así. Cada vez que usted cree un ejercicio. Tiene que hacer todo esto. Mejor dejarlo así. Para que cuando. Usted vaya a crear. Pues ello lo cree. Así como debe ser. Vamos a enviar. Y ahí creó. El trabajo. Ya tenemos. La. Digámosle. La carpeta principal. Que es biología. Que es el programa. Que es el. En la asignatura. En este caso. Tenemos el ejercicio. Que es el módulo. Que pertenece a este. A este. A esta asignatura. O a esta carpeta principal. Esta es la subcarpeta. Y me trae aquí trabajo. Inicio el 4 de noviembre. Terminio el 21 de marzo. No hemos publicado. Todavía nada. El estado. No tenemos todavía nada. Acciones. Y más acciones. Estas acciones. Para ver. Acá. Ver. Puedo editar configuración. Editar algo. Que se me haya olvidado. Y cambiar algo. Que yo quiera cambiar. Voy a devolverme. Enviar. Es para yo. Enviar trabajos. Eliminar este ejercicio. Que no lo voy a eliminar. Y enviar trabajos. Y esto es para enviar. Los trabajos. Ya lo que yo quiero revisar. Entonces. Vendo aquí. Al. Al paquete. Acá. Hemos hecho esta primera parte. El ingreso al sistema. Hemos creado la clase. Hemos creado el ejercicio. Vamos a configurar el ejercicio. Que también ya lo hicimos. Acuérdate que lo creamos sin depósito. Y. Vamos a mirar ya el quinto punto. Que son los tipos de entrega de ejercicio. Hay varios tipos de entrega. En este caso. El primero es cargar archivo individual. Que es esto. Que tengo. Entro el nombre. Es el más utilizado. Entro el apellido. Y el título del trabajo. Hay otro que es. Cargar archivos múltiples. Que me permite hacer. Lo mismo del otro. Pero digamos. Que aquí resumido. Y me permite ir a seleccionar. Varios archivos a la vez. Yo puedo coger varios archivos. Y ir subiendo. Y ir subiendo varios. Y ir subiendo acá. Y él me va poniendo acá. El coso. Puedo ir a coger otro. Si tengo varios archivos. Y quiero irlos poniendo. Pues él aquí me los va poniendo. Acá en esa parte. Entonces yo lo que hago es que. Tengo que poner sí o sí. El apellido. Y el nombre. Del autor. Apellido. Nombre. Y el título del trabajo. Esos te los tengo que llenar. Si tengo aquí 50. Pues. Manualmente. Tengo que empezar a llenar todo esto. El único que me permite. Permite cargar. Es esta primera parte acá. Hay otro. Tipo de entrega. Que es el método cortar y pegar. Yo quiero. Y venir a revisar un párrafo. Solamente. De un trabajo. Voy a coger un párrafo por aquí. Para que lo hagamos de una vez. Un párrafito por acá. De un trabajo que tengo acá. Que enseguida vamos a revisar. Este me voy cargando acá. Y aquí abre acá. Segundo, por favor. A ver. Aunque hay algo que no era. A ver. Este trabajo. Es el que yo quiero abrir. Vamos a coger un párrafo. Porque hay maneras de revisar párrafos. Y documentos completos. Me gusta que yo estoy haciendo un trabajo. Y necesito revisar mis objetivos. No solamente el objetivo. Voy a revisar algo solamente. Entonces yo cojo simplemente. Cojo un párrafo. Voy a coger este párrafo. Voy a copiar. Y necesito ver que este párrafo. Como está. Para que no ir a cometer una infracción. Voy acá. A Touristin. Acá. Voy a el sistema que yo tengo minimizado. Y acá. Simplemente le pido el nombre. Voy a poner mi nombre. Mi título de la entrega. Historia. Historia. O si es la introducción. Pone la introducción. Abajo. A un lado. Bueno. Voy a pegar acá. Y este párrafito. Yo quiero revisarlo. Entonces mire. Ya puse los datos. No tengo estudiantes. Porque yo no he ingresado a estudiantes. Sino que voy a trabajar de manera personal. En mi turn. Y voy a revisar este trabajo. Voy a cargarlo. Y lo que hace es que cuando lo está cargando. Mira que si sea un documento compatible para revisar. Un documento que si sea compatible con el sistema. Una página. 69 palabras. Y no me lo voy a decir que sí. Que eso está bien. Confirmo. Y una vez como me dice que ya lo mandó a la bandeja. Entonces como puedes mandar a la bandeja. Voy a ir a la bandeja. Y aquí lo está revisando. Entonces cuando revisa. Viene acá. Pone los datos. Bueno. Este es el trabajo. Eso es como cuando yo hago una entrega. Ahorita miramos como quedó. Yo puedo dejar que siga revisando. Porque ese puede demorar un poquito. Depende del tamaño del trabajo. Voy a ir a. Nuevamente. Voy a devolver al módulo 1. Voy a. Que hay biologías. Que es lo que sacas. Y aquí tengo el ejercicio. Entonces voy. Volver nuevamente. A cambiar. Al módulo. Enviar. Para que miremos como es. Ya vimos que hay. Hay un método. Cargar el círculo. Múltiples. Cortar y pegar. Que es lo que acabamos de hacer. Y cargar archivo zip. Que es cargar archivo zip. Es coger un archivo .zip. Que permite. Poner hasta mil trabajos. Mil documentos. El archivo no debe superar los 200 megas. Y el archivo. No debe ser los 100 megas. O sea. Un archivo individual. Un archivo que yo vaya a subir. No puede superar las 100 megas. Entonces puedo subir hasta mil. Vamos a mirar acá. Si a mirar una. Si de pronto tengo por acá un zip. Un zip. Un zipiado. Estamos acá en la carpetita. Para hacerles una demostración aquí rápida. Así está acá. Convocatorias. Acá yo miro algo acá. Acá. 2021.1. 22. Por acá va de tener algo. No tengo por acá nada. Un archivo .zip. Lo que me hace es que coge. El archivo zipiado. El que tenga todos los archivos comprimidos. Y me los pone acá. Me los pone todos acá. Y si me toca entrar. De cada uno el título. Porque solamente sube. El nombre del archivo. Los carga. Y yo tengo que subir. Ingresar. Uno por uno. Como hicimos acá en este. Archivos múltiples. Tengo que ingresar el nombre. Y el apellido. De esos mil archivos. Uno por uno. Eso si lo tengo que hacer. Siempre manualmente. Es lo que hace. Si son los mil. Me pone los mil acá. Tiki. Segunda. Para que tenga comprimidos. Pero como les decía. El más utilizado. Es este. Cargarse individual. Que cuando nosotros estamos haciendo tragos. Revisando tragos individuales. Entonces vamos. Ya mirando las. Los diferentes tipos de cargas. El que acabamos de hacer. Dejo de cortar y pegar. Vamos a ver. Cómo quedó. Cómo va. Voy acá el módulo uno. Es donde estoy. Y miro. Este trabajo. Tiene un 100% de similitud. El párrafo que queda de poner. Voy a mirar. Qué fue lo que pasó. Entonces. Yo qué hago. Ah. Esto tiene 100%. Mire. Lo pone todo. Subleado en blanco. Lo pone todo en un colorcito como rojo. Y voy a mirar. Acá. Dándole clic en el 100. Cuál es la fuente. La fuente es Wikipedia. Mira. De dónde. O le puedo dar clic a este uno también. Mire. A este unito. Y me saca acá la fuente. Si yo quiero ir a la fuente directamente. Voy a ir a la fuente. Dándole clic acá. Excepto que sea fuente cerrada. Cuando son fuentes que son propias de una institución. No te deja entrar. Sino que hay que pedir permiso para poder entrar. Métodos y tiempo. Mire que aquí. Casi. Lo que copio. Creo que fue esa historia que da acá. Los conceptos. Mire esto que está acá. Y creo que fue hasta acá. Hasta años posteriores. Hasta acá. Y es todo lo que copió. Todo eso que está acá. Si le da acá. Mire que es lo mismo que está aquí. Años posteriores. 1940. Ahí sigue. Entonces. ¿Qué pasa acá? Que este párrafo. Cuando yo reizo por párrafo. Pues yo tengo la ventaja. Que yo puedo saber que lo que copié. Y tanto es lo que tengo que ir a citar eso en mi documento. Es un documento que estoy construyendo. Que es esto. Aquí donde lo copié. Todo lo que acabé de copiar. Entonces yo lo que tengo que hacer es. Pues eso les decía. Al inicio que nosotros tenemos que saber manejar. Debemos saber manejar una norma. Para saber cómo es que se cita esto. Mira esto que está acá. Pues seguramente es copiado. Seguramente todo hay de ese documento de Wikipedia. Acá. Pero como yo solamente puse el primer párrafo. Me lo puso todo en rojo. Y esto. Otros sistemas. Otros sistemas. Entonces él. Me muestra la fuente donde yo copié. Yendo directamente a la. Bueno. Son fuentes de internet. De esas dos fuentes. De esas fuentes que yo le dije acá. Estas. Estas fuentes. Estamos acá al inicio. Estas. Dos primeras fuentes. Él te deja ir directamente a la fuente y mirar. Cuando es de esta última fuente de depósitos. De los estudiantes. Se llama depósitos de los estudiantes. No te deja revisar. Te simplemente le da un clic. Y usted tiene. Acá por ejemplo este un hito. No te deja ver esto. Ni te deja ir allá al link. Sino que te le das clic. Si es por ejemplo la Universidad de San Buenaventura. La Universidad de San Buenaventura. Tiene que darte permiso. Te mandan un correo diciendo. Si ya la universidad te dio permiso. Ya puedes ver el documento. Pero cuando es de una universidad o una institución. Un repositorio. De tu. Y de otra institución. No te lo deja ver. Así de una. Solamente cuando son de estas dos primeras fuentes. Son abiertas. Y si son abiertas. Eso sí. Si son abiertas. Aquí me sacó. Yo le dije que me sacara un módulo en inglés. Fuentes traducidas. Me genera un módulo nuevo. En donde también encontró. Una parte. Que fue traducida. Del inglés al español. De esta fuente. Ahí de educación. Comisión. No puede ir allá. Pues podría ir. Y como es una institución. Privada. Es una universidad. Eso puede ser. O una institución. Pues. Es un repositorio de túnel. Y no te deja. Entonces. Debido a que los trabajos entregados. Son propiedad intelectual. De sus autores. Introductores. E instituciones. Sin correspondientes. No es posible mostrar el contenido. En este trabajo. Si a un deseado. Ese trabajo. Utilice el botón. Que aparece. Para enviar una solicitud. De permiso. Al instructor. Le enviaremos al instructor. Un correo. Con la solicitud detallada. Entonces. ¿Qué pasa? Que usted no lo puede ver. Simplemente le da clic acá. Y a esa universidad. Le llega. Y ellos ya. Responden el correo. A tu correo. Te llega. A solicitud. Muy parecidas a esta. Que yo tengo acá. Como soy el administrador. Cuando alguien de esa universidad. Por ejemplo. Rehiza un trabajo. Resulta que el trabajo. De nuestro depósito. Pues a mí me llega un. Me llega una solicitud. Parecida. A esta. Lo que es esta. Yo miro por acá. Me llega una solicitud. Parecida a esta. Yo lo que hago. Es que yo le doy autorización. Porque no cualquiera. Puede entrar. Al depósito. De cada institución. Por acá. Hay una. Que yo pueda mirar acá. No. Por acá. Una. No la encuentro. No me acuerdo. Cuál es el. El asunto. Ah. Mira. Es acá. Y acá. Es la universidad. Tunity. Está enviado. Nuestra solicitud. A nombre de Marta Torres. De Serra. Quien es una instructora. En fundación. Unitaria. Juan N. Corpas. Solita permiso para ver el trabajo titulado. El cual fue entregado su clase de sistemas de salud en la Universidad Cooperativa de Colombia el 20 de septiembre. Entonces. Yo qué hago. Yo miro. Y yo veo pues que ese es un trabajo. En el trabajo. En el trabajo. Este es el trabajo. Entonces. Yo qué hago. Yo le respondo. Sí. Pueden. Saludos. A tu colega. Envío información solicitada. Entonces. Se le va a este que está acá abajo. Ese archivo. Y él lo puede verificar. Si el trabajo que está revisando. Hace parte de este. O si es una copia. Ya determina si es plagio o no. Entonces. Miren. Eso es lo que hace. Entonces aquí. Volviendo a este trabajo. Ese. Ese trabajo es un trabajo de estudiante que hace parte de esta institución. Que parece que es una institución. Una universidad. Que está en Comisión Pakistán. Bueno. Está por ahí. Bastante lejos. Entonces. Vuelvo. Vuelvo a la fuente estándar. Que es el documento. El documento que yo puse inicialmente. Entonces. Él te genera dos archivos. Uno. Que fue traducido del inglés al español. Y este. Que es el original. Que yo subí. Que da el 100. Y el otro da 56. Se han generado dos informes. Bueno. Entonces. Esta fue la solicitud que me hizo el sistema. Para pegando. Copiando y pegando un párrafo. Entonces. Yo veo que esto. Yo tengo que citarlo. Si yo no cito esto. Sería un plagio total. Copia. Sería plagio. Y. Si yo. Ya yo. Tendría que venir. A poner la cita. En el trabajo que estoy haciendo. Yo vendría a este trabajo. Y estoy elaborando este trabajo. Entonces. Ya tengo aquí. Cito. Cito esto todo adecuadamente. Como esto fue copiado todo. De esa página de Wikipedia. Habría que coger. Como lo hace. Como dice la norma. Hay que ver en la norma. Como dice. Como se cita. Y yo iría aquí. Por ejemplo. Pongo mi aporte personal. Mi aporte. Voy a escribirlo acá. Mi aporte personal. Mi aporte personal. Que tal, 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 tal. Y luego. Después de decir. Mi aporte personal. Como. Como se expone. Pongo un conector. Se expone. En Wikipedia. Entonces. Pongo acá la fuente. Yo tendría que hacer ya una. Acá. Por donde dice acá. Por ejemplo. En referencias. Crear una. Una. Acá. Una fuente bibliográfica. Una cita bibliográfica. Para que queden automáticos. Y yo pueda hacer una tabla de bibliografía al final. Aquí. Pues sería la manera. Menos ortodosa. Hacerlo así. Como se expone. O que ven aquí. Como se expone. En Wikipedia. No sé. Dos mil. Dos mil veintiuno. Dos puntos. Pongo acá este párrafo. Que fue copiado totalmente. Allá. Esto como. Tiene más de cuarenta palabras. ¿Cuántas palabras tiene este párrafo? Tiene. Doscientas cincuenta ocho palabras. No se puede poner entre comillas. Según la norma. Pues cuando es APA. Si no que se. Lo que hace es que le ponemos una. Acá en párrafo. Vamos a ponerle una. Una sangría. De 0.5. A la izquierda. Y le ponemos acá. Le bajamos un poquito la fuente. Ahí está en once. Aquí está. Está en doce. Esta debería estar. Por ejemplo. En doce. Según la norma. Si trabajó en APA. Y está en once. Entonces. Si es una cita con referencia al autor. Se pone el autor primero. Y se pone la cita. Ahora con referencia a la cita. Pues se pone al final. Acá al final se pondría la cita. Depende de la norma como la trabaja. Entonces ya uno ve aquí como. Digámosle. Yo como asesoro. Como revisor de este trabajo. Veo que. El cito. Aunque sacó acá al 100%. En la revista. 100% de similitud. Pero hizo acá una. Hizo la cita. Pues. Correctamente. Y veo que esto no es plagio. Sino que. Ya es una similitud muy alta. Es plagio. Sino similitud. Entonces voy a hacer acá lo siguiente. Para que terminemos ya por esto. Vamos a terminar acá. Vengo al trabajo nuevamente. Dios 100. Y entonces. Esta es la manera de cortar y pegar. Para revisar por párrafo. Y la otra manera. Voy a entregar un trabajo nuevo. Que por acá por este botón también se puede entregar. Voy al módulo. Y la otra manera de entregar. Voy acá. Estoy en. En el módulo principal que es biología. Y el trabajo que es esto. Voy a mirar acá. Una manera de enviar. O venir acá a ver. Le dice ver. Me permite ver el trabajo. Y entregar otro trabajo. Voy a entregar un trabajo nuevo. Voy a poner mi nombre. Título de la entrega. Métodos y tiempo. Métodos. Y tiempos. Nada tiene que ver con biología. Voy a poner acá como. Para este ejercicio. Bueno aquí. Aquí es el método. No es por pegar. Y no cargar. Carga de archivo individual. Este es el método más utilizado. Y vamos a decir. Buscar en este ordenador. Puede buscar en Dropbox. O puede buscar en Google Drive. Las tres fuentes de búsqueda. Donde yo puedo guardar documentos. En este caso está en mi computador personal. Voy a entrar acá. Donde está. La explicación. Voy a buscar el archivo. El que estoy trabajando. Turnitin. Voy a venir acá. Y voy a subir este archivo. Que era el que estaba trabajando acá afuera. El que estaba trabajando acá. Que era. Voy a guardarlo para que me cuadra estos cambios. Este. Este es el que voy a subir. Y cojamos el archivo. Párrafo. Si no el archivo completo. Listo. Aquí dice que este es el resumen. Son cuatro páginas nomás. 12. 1274 páginas. 6. 6. 6. 6. 6. 729 caracteres. Y así como un resumen general. Vamos a darle confirmar. Todo está correcto. Listo. Ya lo mando allá. Y voy a ir a la bandeja. Donde guardo el trabajo. Aquí ya está empezando a revisar. No el párrafo. Sino el archivo completo. No vale que este párrafo. Hace parte. De este. De este trabajo. Pero como yo lo guardé sin depósito. Y el no me lo va a tener en cuenta. El no me va a comparar contra este. No queda comparar con lo que está en la web. Este no. Porque este no está en el depósito. O sea. Yo. Yo no lo guardé acá. Me va a buscar en estas dos fuentes. Donde yo lo hubiera guardado acá. El no compara contra el mismo que está acá. Y me va a sacar un porcentaje muy alto. Listo. Vamos acá. Vamos aquí. Vamos a refrescar. Con este botoncito refrescamos. Y me dio un noventa y siete por ciento. Este trabajo me dio noventa y siete. El siempre al trabajo le va a poner. Bueno. Identificación. Y una fecha. Es importante que nunca. Todos los trabajos que pongamos. Aló. Víralo. Se te había perdido el audio un poco. Se te había perdido el audio. Ahí, ahí. Hola, hola. Ya, ahí, ya. Bueno, es importante. Aquí me dio un noventa y siete por ciento. Es importante que todo. Esta es la bandeja personal de trabajo del módulo uno de biología. Que esos trabajos no los borremos de aquí. Porque los tengamos siempre ahí. Porque si lo borran aquí. Pues ya se va. Como no está en el depósito. Se va peor definitivamente. Listo. Usted lo puede eliminar. Dándole clic acá en eliminar. Señalándolo aquí en el cuadrito. Usted lo puede eliminar a cualquiera. El que usted quiera eliminar. Bueno. Se recomienda no eliminarlo. Sino irlo dejando ahí. A medida que va teniendo versiones. Ir organizando la versión uno. La versión dos. Podemos ponerle como esos nombres. Bueno. Este me dio un noventa y siete por ciento. Este archivo. Vamos a darle aquí a qué pasa. Le podemos dar clic al colorcito. Cuando se lo dé clic acá. Me abre el trabajo original. Sin revisiones. Y acá es el trabajo con las revisiones respectivas. Aquí me lo va a abrir. Me abrió otra instancia. Mira aquí me abrió. Documento de clase. Fecha. Y me da un noventa y siete por ciento. Vamos a ver qué pasó acá. Mira acá. Mira que sí. Evidentemente es un trabajo que fue totalmente copiado. Esto fue lo que nosotros hicimos ahorita. Mira. Por eso lo dije acá. Para explicar esto. Entonces. Ya el asesor. Lo que hace es mirar. Nuestro dio noventa y siete. Pero resulta que se trajo todo. Supongamos. Todo está bien citado. Supongamos que todo esté bien citado. Está correctamente citado. Pero acá va a encontrar el asesor. Pero se lo voy a devolver al estudiante. Porque es un trabajo que no tiene originalidad. Digámoslo. Como se dice por ahí. Algunos autores dicen que se vuelve. Se convierte en una casa de citas. Porque todo son citas. Esto está citado. No cometió pues infraciones ninguna. Porque todo está citado. Y. Y no hay originalidad. No hay aportes personales. No hay nada. No hay nada. Y muchas veces pasa esto. Miren. Que también es una infracción. Yo lo puedo mostrar aquí. Supongamos que todo esté citado. Este por ejemplo. Este que hicimos ahorita. Citamos esto. Este párrafo. Que fue de Wikipedia. Que aquí no habría infracción. Porque citó. Eso arriba citó. Es copia. Pero aquí citó adecuadamente. Supongamos que todo esté citado. Yo me voy al final del trabajo. Pero no veo bibliografía. Y dice la norma. Dice la norma APA. En este caso la APA. Es la que medio conozco. Dice. Que todo trabajo que esté citado. En el cuerpo del documento. Debe estar referenciado. En la bibliografía. Entonces voy. Está aquí. Pero voy abajo. Y no aparece bibliografía. Por ninguna parte. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? Este trabajo también. Hay que devolverlo. También. Porque eso se considera. También como una copia. Al no ponerlo en la bibliografía. Porque muchas veces. No puede copiar hasta esto. Usted también se da cuenta. Que en granos copia. Porque muchas veces. La gente. No. Pero es que mire. Que yo puse la bibliografía. Mire. Pero cuando. Muchas veces. Cuando la bibliografía. Aparece también. Con el mismo color. Tenga sospecha. Que eso es una copia completa. Copió hasta la bibliografía. ¿Cómo le parece? Hasta la bibliografía la copió. Con la presa del mismo color. En este caso. No. Vemos que está por fuerita. No está bien. Entonces. Aquí. Aquí si vemos. Que la persona puso esta fuente. Pero si estuviera con el color. Así rojito también. Había que sospechar. Que también fue. Una copia. De la bibliografía. La referencia. Entonces. ¿Qué hacemos? Primero nos fijamos. Que esté acá. Y. Fijemos que. En la tabla. De referenciación bibliográfica. También esté. Hay que tener en cuenta. Estas dos cositas. Entonces. Este trabajo. Si estuviera bien citado. También habría que devolverlo. Porque no hay originalidad. Hay 97%. Que eso. Digámosle que no. No hay aportes. No hay nada. Pero no hay infracciones. Entonces. No tendríamos. Por qué castigar. Por ejemplo. Ni al estudiante. Ni a nadie. Porque no hay infracciones. En caso de que estuviera bien citado. En caso de que estuviera mal citado. Si fuera un solo parrafito. Hay que devolverlo. Si fuera un solo párrafo. Entonces. Eso es más o menos. El análisis que se le hace a este documento. Tú. No sabe que eso es plagio. No. El vea. Esto fue lo que encontré. De similitud. Ya usted. Señor asesor. De ser revisor. Defina si eso es plagio. Es copia. Si es infracción. O no. En este caso. Para mí. Esto no es. Copia. Es una similitud. Que está por acá. Bien citada. Está citada. Aquí estoy haciendo un ejemplo. De la citación. Que puede que así no se cite. Sino que estoy acá. Siendo que puede que tener el pastelito de la citación. Para cuando vaya a citar. Lo haga bien hecho. Acuérdense que también hay. No. Pero es que esto lo escribí yo. Eso está así todo. 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 Todo aquí señalado. Inclusive está señalado la cita. Porque es que eso lo hice yo en un trabajo. Que ya. Ya lo tengo publicado. Acuérdense que dice la norma. Que cuando es un trabajo así. El asesor externo. No va a saber que es suyo. No va a saber que es eso. No va a saber que eso es suyo. Entonces. ¿Qué tiene que hacer? Hacer una cita de cita. Usted tiene que autocitarse. Hacer al comienzo. Es importante. Antes de manejar este sistema. Que conozcan una norma. La norma que sea. Entonces eso es como más bien. Eso es lo que lo quería yo decir. Con ese trabajo. Con este análisis. ¿Sí? Hay mucha bibliografía. Hay mucha. Algo que nosotros llamamos. Las similitudes fantasmas. ¿Qué es las similitudes fantasmas? Son. Los formatos del documento. Hay documentos que tienen un formato. Como una plantilla. Que muchas universidades la tienen. Muchas. Entonces uno que hace. Uno. Esa bibliografía. O esas. Esas citaciones. O esas similitudes fantasmas. Tenemos que filtrarlas. A través de estos. Aquí hay unos botoncitos de filtros. Y me devuelvo acá. Usted dándole clic acá. Acá. Acá donde está. Creo que. A ver. Miremos acá. Esta por ejemplo. Yo quiero quitarlo de Wikipedia. No va a que lo de Wikipedia sea un formato. Estos formatos. Estos formatos. Yo los puedo filtrar. Acá hay una manera de excluir fuentes. Que es dándole clic a todo esto. Diciéndole. Dándole. Por favor. En el informe. No me tenga en cuenta esto. No me tenga en cuenta. Estas citaciones. Esto que está en Wikipedia. Porque fuera que está en Wikipedia. También está acá. En esto. En todo esto está. Vamos a darle excluir. Me va a quitar lo de Wikipedia. Pero va a seguir en otra fuente. Que se llama. El Incanfang. Es una fuente de internet. Es una fuente de internet. Que no solamente está en Wikipedia. Sino que está en muchas partes. Entonces. Yo quiero que no me tenga en cuenta. Tengo que quitarle todas estas fuentes. Mire. Todo esto. Quitarle. Poner los chulitos a todas. Para que en el informe. No me tenga en cuenta esa fuente. Porque esa fuente. Aquí estoy haciendo cuenta. Que es el formato. Muchas veces traen cuadritos. Por aquí. Cositas. Lo que hace es excluirlas. Ahí la excluí. Y ahí bajó al 59%. O sea. No me tuve en cuenta. Ya lo de. Lo que está acá abajito. Del 100. Abajó al 59. Esa parte acá. De la historia. Ya me la quitó. Entonces. Esto no me lo tuve en cuenta. Voy a volver a poner como estaba. Voy a volver a poner como estaba. Volvemos aquí. Vamos acá nuevamente. Y voy a decirle que me. Acá. Aquí me excluyó todo. Yo vuelvo acá al embudo. Y. Por favor. Acá. ¿Cuáles son las que están excluidas? Acá. En el prohibido. En este que está acá. Así que. Restaure todo. Restaurar. O sea. Déjeme todo como estaba anteriormente. Vuelve al 97. Aquí hay una cosita que dice. Aquí en este embudito. En este embudo. Que me dice. Excluyame las citas. Si todo estuviera citado adecuadamente. Es lo que hace es que. Cuando va. Viene acá y cita. Si eso estuviera bien citado. Como dice la norma. Es lo que hace que no tiene en cuenta esto. Pero se sugiere. Que esto no esté chuleadito. Que él ponga todo. Inclusive. Busque. Hasta en lo que esté citado. Listo. Que voy a poner todo. Aquí yo puedo decirle. Que no me tenga en cuenta. Inclusive el filtro que dice. Ahora de 15 palabras. Yo lo puedo ampliar aquí. Puedo ampliarlo. Que sean de 20. O que sean de 10. Voy a decirle. Aplicar cambios. Aquí me subió un poquito. Y aquí tenemos otra vez. Que me voy a señalar esto. Si yo quiero bajar este informe. Bajarlo para mandárselo al estudiante. Voy a dejar esta flechita. Y esta flechita me dice. Vista actual. Recibo digital. O archivo entregado. Voy a decirle. Que me baje la vista actual. Y aquí empieza. Aquí. Archivo con la vista actual. Que me baja esto. Y ya estoy. Un pdf. Un pdf. Con la información. Que estoy mostrando aquí. Para yo enviarle. Al estudiante. O al colega. O a la persona que quiera enviar. Ahí me lo abrió. Voy a abrirlo. Ahí me lo está abriendo. Y aquí me lo puso. Métodos y tiempos. Por eso. Bueno. Que le pongan aquí. El autor. O sea. No le pongan ustedes ahí. No. Sino el nombre. El autor del trabajo. Aquí viene y buscan. Mira que me pone lo mismo. Que yo podría ponerle comentarios. Y al final. Me saca cuáles fueron esas fuentes. Donde me encontró todo ese trabajo. Listo. Todas esas fuentes me las va a traer. Para poderle enviar. Yo podría hacer acá un informe. Pues ponerle acá unos comentarios. Tiene que ser un pdf que sea editable. Poner aquí. Aquí esto y esto. Y poner acá un comentario. Un comentario al. Al estudiante o al colega. De que fue lo que pasó acá. Acá. Puede poner una cosa. Por favor. Por favor citar. Por favor citar. O sea. Ponerle como unos comentarios. Porque. Esta versión que tenemos de Turitin. No permite hacer comentarios en línea. Por la licencia que tenemos. Hay una versión que sí. No le ponía comentarios aquí. Este no. Hay que descargarlo. Y nosotros mismos poner la citación. Se rechaza por. Porque es copia. O tal cosa. ¿Sí? Y a este lo guarda. Y se lo envía al estudiante. Entonces. Es más o menos. Lo que le quería explicar. Esto es todo. El recibo digital. Esto ya. Este es como el más importante. Para descargar. Este. El recibo digital. Es simplemente un recibo digital. Que consta. Que yo pase este trabajo. Por una. Por una herramienta. De similitudes. Y si yo necesito enviárselo. A algún asesor. Se lo envío. Vea. Se envío el trabajo. Como con una. Como con un adjunto. De que se trajo. Se revisó. Pone como una copia. Y puede servir como un adjunto. Bueno. Eso es como todo. No sé si hay alguna pregunta. Alguna cosa. Eso más que todo. Lo más importante. Era este análisis. De similitud. Entonces mirar. Pues cuando se comete una inflación. Y cuando no. Y. Ya. Eso es todo. Como todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta. Algo. Que esto ya. Haya. 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 Trabajos. Pero dicen que ya está. Ha sido aprobado por los asesores. Cierto. Pero cuando uno los pasa por turnitins. Uno dice. Dios mío. Cómo aprueban un trabajo así. Cierto. Sí. ¿Por qué sea uno cuenta de eso? Porque tú. Porque a veces es un 80 por ciento. Un 100 por ciento. Un 70. Y uno dice. Bueno. Entra a analizar. Y. Hay. Uno se encuentra con dos factores. Uno. Que. No se ve originalidad. Porque todo se lo copia. Lo copiaron. Y lo pegaron tal cual. Aunque tenga la cita. Cierto. Y lo otro. Es que no está citado de pronto. Correctamente. Según la norma SAP. Entonces. Uno le devuelve al estudiante. El trabajo. Con. Le dice. Bueno. Este es el informe que le arroja turnitin. Tiene que hacer esto. Esto y esto. Cierto. Pero como yo no soy el asesora. De ese estudiante. Entonces. El asesor me dice. Cómo así. Si el asesor. Me lo está aprobando. Usted. Cómo me dice que no. Entonces entra como una discordia. Y yo le digo. No. Entonces. Por favor. Diríjase a su asesor. Y le dice. Que por favor. Vuelva y le revise el trabajo. En cuanto a contenido. Yo no tengo. Yo no tengo por qué revisarle el trabajo. Porque para eso usted tiene un asesor. Pero en cuanto a norma SAP. Le estoy diciendo. Que usted no está citando correctamente. Y le falta originalidad a su trabajo. Porque si usted. Parafrasea. Sería muy diferente. Porque eso le bajaría. El nivel de similitud. Cierto. Entre más. Parafrasee. Mucho mejor. Y es una práctica. Que le aconsejo a los estudiantes. Eso. Parafrasee. Exacto. Aquí le ponía. Aquí le ponía yo. Por ejemplo. Yudi. Lo que dice es verdad. Que es el aporte personal. O sea. Ese aporte personal. Le baja esto. Mi aporte personal. Eso le va a bajar. Ese porcentaje. Que entre más comentarios. Ponga más texto. Ponga suyo. Pues va a bajar. Va a bajar esto. Parafrasear. Hablar con el autor. Todo eso. Y eso le va a bajar. Esa. Esa similitud. En razón. Si es la verdad. Ya tendría. Ya el asesor. Pues tiene que. Ponerse de acuerdo. Yo no sé cuál. Qué política. Lo que pasa es que. A veces. Pues. Algunos sabrán la norma. Pero a veces. Creo yo. No creo yo. Que cuando. Aprueban un trabajo. De esos. Es un peligro. Yo le digo. Es porque. Una de dos. O el profesor. Desconoce la norma. La desconoce completamente. O no ha. O no ha subido. No se ha dado la tarea. De subir el trabajo a turn. Y tiene. Pegarle una revisadita. Al menos que no esté copiado. Y pegado. O que no haya una infracción. Como el tema del plagio. Entonces. Ahí es. El peligro. Es cuando el asesor. Aprueba. Y el estudiante. Lo publica. Al repositorio. Y vaya. Que. Qué situaciones. En las que nos podemos ver. Ver. Pues. Nosotros. Como. Como universidad. En demandas. Y. Y. Todas esas cosas. Eso es lo que le decía al comienzo. Judy. Que nosotros somos como la primera línea de defensa. Para la integridad académica. Entonces. Tenemos que tener en cuenta eso. Que a la hora de. Trabajo de eso. Que da mal la institución. Y que da mal. Que da mal todos. Entonces. Por eso. Yo le decía que. Es importante. Las políticas. Para que. Los asesores. Y esas personas. Sepan. Tengan sus cuentas. Y puedan hacer esas revisiones. Claro. Porque ellos pueden tener una cuenta. En cualquier momento. Ellos. En los asesores. En cualquier momento. Pueden tener una cuenta. Y no se les niega. Aquí. Y si no la tienen. Pues. Nos hacen. Nos escriben un correíto. Lo hacemos llegar a Jairo. Y Jairo. Pues. Les organiza. O les crea las cuentas. Bueno. Les colabora con ese tema. Sí. Eso es importante. Y si necesitan capacitaciones. En normas. O algo así. Pues. Estamos nosotros. Para apoyarlos. Desde biblioteca. Es de lo más importante. Esa forma. La norma. Para citar. Antes de coger esta herramienta. O cualquier otra herramienta. De similitud. La norma. Es supremamente importante. Exacto. Exigirles al estudiante. Mientras están haciendo la asesoría. Por favor. Cumpla con la norma. Sapa. Siete correctamente. De lo contrario. Su trabajo no es aprobado. Así de sencillo. Así. No es aprobar por aprobar. Porque pues. Para eso. Cierto. Todo el mundo. Entrega trabajos de grado. Pero. Pero sí. Es el peligro que tenemos. Frente a un. Un plagio. Cierto. Entonces. Pues sí. La verdad. Muchas gracias Jairo. Muy importante. Esta. Esta. Capacitación. Ya es como poner en práctica. Todo el ejercicio. Y acá hay profesores. Acá hay estudiantes. Personal administrativo. A ponernos pilas. Con estos trabajos. Y pues que realmente respetemos el tema de derechos de autor. Y eso hay que concientizar al estudiante como un berraco con esto. Yo siempre les digo. Muchachos. Es que no es que copia y pegue. O sea. ¿Dónde está su calidad como estudiante? ¿Dónde está la originalidad? Si usted quiere copiar y pegar. Copia y pegue. Pero pequeños apartados. No abuse de la norma. Aunque la norma lo diga. No abuse. Parafrasee. Entonces es un tema más como nosotros estar a la mano con el asesor de grado también. Eso sí. No. Para acá a la orden. Lo que necesiten. Profesores. Compañeros. Y estudiantes. Están también. A la orden. Para acá estamos. Para servirles. Para darles un acceso. Y para que aprovechen al máximo esta herramienta. Porque todo va. Digámosle. En pro de nuestra integridad académica. De que ustedes se estén salvaguardados. También cuando van a ser evaluados por padres externos. Y acá mismo por nuestros asesores de trabajo de grado. Y también la biblioteca. Que de alguna manera también estamos involucrantes en estos temas. Listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Jairo por todo. Listo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias profesores. Gracias a todos por asistir. Les recomiendo la asistencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Va a quedar acceso a la grabación. Disculpen. Sí señor. Apenas mi compañera Katherine grabó. Entonces ella nos hace llegar el enlace en YouTube. Ok. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Jate. Yo ahí la. Ahí le dije que tú nos ibas a hacer el favor. Qué pena. Ay, qué pena. No estaba escuchando. ¿Me repites? Qué pena. Que la grabación. No. Sí, por favor. No nos la puede compartir. De pronto si se puede subir a YouTube o algo para compartirla aquí en el chat o algo. Ah, listo, listo. Ya leímos. O me la hace llegar a mí. Yo también se la comparto a mis profes y estudiantes de acá, del campo. Vale. Y de Bucaramanga. Bueno. Bueno. Gracias. Gracias. Una pregunta. ¿Qué?